Ericka y Hernán Jiménez Me equivoqué otra vez, me equivoqué otra vez Me equivoqué con la mujer que ahora tengo Sé que voy a hacer, mejor la dejaré Para que busque otro amor que sea sincero Mejor la dejaré, mejor la dejaré Porque con ella nunca sería feliz Porque ella me engañó, no dijo la verdad Ahora por eso la voy a hacer sufrir Mejor me voy de su lado, mejor me voy de su lado Mejor me voy de su lado y que sea feliz Mejor me voy de su lado, mejor me voy de su lado Mejor me voy de su lado y que sea feliz Música Me equivoqué otra vez, me equivoqué otra vez Me equivoqué con la mujer que ahora tengo No sé que voy a hacer, mejor la dejaré Para que busque otro amor que sea sincero Mejor la dejaré, mejor la dejaré Mejor la dejaré, mejor la dejaré Porque con ella nunca sería feliz Porque ella me engañó, no dijo la verdad Ahora por eso la voy a hacer sufrir Mejor me voy de su lado, mejor me voy de su lado Mejor me voy de su lado y que sea feliz Mejor me voy de su lado, mejor me voy de su lado Mejor me voy de su lado y que sea feliz Música 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 Mejor me voy de su lado Mejor me voy de su lado, mejor me voy de su lado Mejor me voy de su lado y que sea feliz Mejor me voy de su lado Mejor me voy de su lado, mejor me voy de su lado Mejor me voy de su lado y que sea feliz Música 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 Música